Hola muchachos, miren, eso lo encontrará en la página 34, entonces, ahí dice que para, en esta parte, defino la resolución del multímetro en la hora de medir esto, el voltaje, aquí abajo, pues, hallo, como indica ahí, n, que vendría a ser un número que me invento yo, que es 50, que está dentro del rango, pues, la resolución de dicho rango, 0, 0, 1, y, siguiendo el ejemplo, pues, defino el voltaje de Tebrin, en mi caso es 142, 46, 36 voltios, recuerden que aquí trabaja con magnitudes, no con fasores, entonces, por eso estoy usando el voltaje de Tebrin, y mi imperancia de Tebrin, esta es la magnitud, 351.099, corriente voltímetro, eso es lo que uno puede definir, entonces, yo asumí con el mismo ejemplo que viene en el libro, porque, pues, el Fruc 73 tiene el mismo, el mismo que, la misma resistencia interna que el ejemplo del libro, entonces, yo asumo que se refiere en el mismo, por eso es la misma resolución, en fin, entonces, ahí nos vemos que Ix, que es la corriente que esperamos hallar, es, o sea, la corriente de Norton es igual a, voltaje de Tebrin menos voltaje de R auxiliar, que ya definimos arriba, sobre imperancia de Tebrin, entonces, eso nos da una corriente a medir, entonces, en el siguiente se dan cuenta que dice, I de R auxiliar es igual a, I de Norton menos I de voltímetro, y como ya dije, pues, esa la asumí como un nanoamperio, entonces, en mi caso, mi corriente era de 405 milis, y me queda de 404, yo considero que eso es un error aceptable, o sea, que es una diferencia aceptable, es un mili que se pierde en la medición, pero considero que es aceptable, entonces, pues, D y de ON, entonces, resistencia auxiliar se da igual a, voltaje de resistencia auxiliar, que lo definimos al comienzo, dividido en corriente de R auxiliar, que lo acabamos de definir, y eso me da esta resistencia, entonces, procedo con, procedo con el, la simulación, como pueden ver aquí tengo una Ix, tengo, la corriente de, de amperaje, tengo el, el voltaje que se va, al que se va a someter la resistencia auxiliar, y tengo aquí la resistencia del multímetro, le dice de rechazo, porque bueno, no tengo mucho tiempo, entonces, aquí confirmamos, aquí podemos ver que mi corriente de Norton era, 404, y mi corriente de auxiliar es, básicamente, lo mismo, entonces, eh, esta es la corriente por, por el, voltímetro, pues, que supera, obviamente, es 50 nanos, y no, no un nano, pero, es igual, o sea, y, esta es, o sea, la, para hallar, esta corriente, pues, como el, asumimos, que el aparato no va a hallar, porque era de 500 milis mínimo, entonces, es este voltaje, 500 milis, sobre, es, sobre la resistencia auxiliar, que es uno punto, perdón, 1.2366, me dio a mí, y eso nos daría una corriente de 400 tanto, entonces, de esta manera, no soy seguro si así hace, el martes le preguntaré a la profesora, por el momento, así es como yo hallé, la R auxiliar, asumiendo, la corriente, el, del voltímetro, que, pues, como podemos ver, está totalmente, esto, está totalmente, descarte, descalibrada, porque, es un error de 500, de 5000%, pero, igual, o sea, es un error de 5000%, pero, igual que importa, en el sentido de que, o sea, estamos hablando de milis, dos nanos, pues, ya no importan tanto, o eso asumo yo, cualquier duda, o cosas que puedan observar, les agradezco, su comentario, ya no tenemos un error de color, pero, que,